La metodología denominada la metodología solo, ahora vamos a ver, esa es la teoría que está atrás para interpretar los aprendizajes y básicamente son las respuestas de los estudiantes van codificados en niveles de complejidad. Cinco niveles, preestructural, unistructural, multistructural, relacional y absorción extendida. Ejemplo, le pregunto a un estudiante, le pregunto a diferentes estudiantes, explícame que es la media y un estudiante me puede decir, la media como que es algo que manipulas, cuando el estudiante tiene un conocimiento preestructural, tiene una idea vaga, al menos no me dijo nunca lo he oído, hago la misma pregunta a otro estudiante y este me dice, bueno es algo donde cuando tomas los datos, lo sumas y lo divides entre el número de datos, bueno tiene la idea del cálculo, está probablemente en una etapa unistructural. Otro estudiante me puede decir, es cuando los datos son numéricos, lo sumas y lo divides entre el número de datos, pero si nada más tienes un dato no puedes calcular la media. Bueno, este estudiante tiene una mayor comprensión. Un estudiante que esté en el nivel de relacional me va a dar, me va a decir, bueno es una medida de tendencia central y se calcula sumando los números y dividiendo entre el número de números, ya avanzó en su nivel de comprensión. Alguien que esté en la abstracción extendida me va a decir, la media es una medida de tendencia central de datos numéricos y es una medida que se difiere de otras medidas de tendencia central como es la mediana y la moda y me sirve para calcular los datos, encontrar como un equilibrio entre los datos. Ese alumno ha pasado a un nivel de comprensión más avanzada. Graficamente sería lo que tendríamos, son los cuatro niveles. Y me está diciendo más sobre qué tanto ha profundizado el estudiante. Aquí no estábamos diciendo si un estudiante nada más sabía o no sabía, sino más bien cómo comprendía el concepto. ¿De acuerdo? Me viene a la memoria un examen de pregrado en el cual un estudiante presentaba una tesis sobre finanzas y presentaba diferentes razones financieras. Y un sinodal le preguntó al estudiante, bueno, en el caso de la microempresa, ¿qué razón financiera utilizarías, no? Y la respuesta fue todas. Y otro sinodal le volvió a preguntar de la siguiente manera y el estudiante volvió a responder todas. Y para cualquier pregunta que se la hacía la estudiante siguió respondiendo que utilizaría todas las razones financieras. Es decir, esta típica sabía la mecánica de cómo calcular, pero no tenía los criterios para decidir cuál sería la más adecuada en el contexto que estuviera trabajando. ¿Me explico? Ese tipo de cosas son las que nos estaban interesantes, similar aquí con mis estudiantes. En particular, queríamos analizar un conjunto de datos, proponérselo a un grupo de estudiantes que hicieran el cálculo, utilizaran Excel. Excel, ¿eh? No estamos hablando de que me traigan aquí un elefante como SPSS o Minitab o StatGraphics o, no sé, cientos de programas sobre estadísticas. Básicamente, les proponíamos esto. Estos son tus datos y esto es lo que quieres hacer. ¿Qué me dice el estudiante? En los diferentes niveles me da este tipo de explicaciones cuando le pregunto calcular la regresión. Vamos a ver el multiestructural que está en medio, ¿no? Del nivel de comprensión. Calcula la tabla de regresión, no obtiene intervalos de confianza y no realiza pruebas de hipótesis y no interpreta los resultados. Eso es lo que ese estudiante observamos que hace. No quiero entrar en el detalle, nada más quiero mostrarles cómo estamos interpretando, apoyándonos en una teoría y no es nada más arbitrariamente que yo interprete las respuestas de mis estudiantes. ¿Qué hicimos para este trabajo? Una muestra por conveniencia, no es una muestra probabilística. Son los estudiantes que están disponibles y que están interesados en trabajar en el proyecto. O sea, quiere decir que los resultados de este trabajo no necesariamente podrían ser extrapolados a todos los estudiantes de todas las carreras de administración, sino para este grupo esto es lo que pasó. Cursan la licenciatura en administración, contaduría, mercadotecnia y comercio y lo hacemos por invitación. Cada estudiante con qué materiales contamos, una cédula, unas preguntas guías para entrevistarlos previamente, tener idea de qué conocían, qué no conocían y después darles un instrumento con diferentes reactivos. Les dábamos una suerte de examen, pero donde lo que buscábamos era qué comprendían, no qué fórmulas habían memorizado o qué fórmulas podían usar, sino qué comprendían, ese es el interés. Y después le dábamos una actividad didáctica, que esa resultó interesante. Básicamente les decíamos a los estudiantes, queremos que hagas esta aplicación, similar a los gastos en publicidad y las ventas, pero ahora lo que queremos es que si nos puedes estimar el costo de un disco compacto de música a partir de los datos que tengan. Así de vaga fue la propuesta. Entonces los estudiantes en grupo se reunieron y estuvieron platicando sobre cómo lo podrían hacer y generaron diferentes criterios. Dijeron, no, pues es que el precio del disco es en función de quién es el cantante, es en función de cuántas canciones tiene, es en función de la popularidad, etc. Fueron generando diferentes ideas. Y con eso tenían que construir un banco de datos para... Perdón, voy a omitir aquí varios para seguir. Básicamente ellos, lo que están trabajando sin decirles nosotros es este modelo de regresión. Y lo que van haciendo eventualmente es especificar el modelo. Son estudiantes de administración, no lo pierdan de vista. Especifican el modelo, hacen la recolección de datos, como les dije, de discos de música, que ya casi no se usan, ¿verdad? Ya prácticamente están en desuso como un medio. Hacen el cálculo de estimadores de regresión. Eso se hace de una manera muy sencilla en Excel. Simplemente toma uno la banda de los datos y pide diagrama de dispersión y que agregue la ecuación de regresión. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es más fácil que usar WhatsApp, en pocas palabras. Y WhatsApp, creo que todo el mundo la tiene que hacer y nadie fue a tomar un curso de WhatsApp, ¿cierto? Y validar el modelo, interpretarlo y discutir los resultados. Ellos fueron capaces de hacer eso. Lo hicimos en aproximadamente, si no mal recuerdo, fueron cuatro sesiones de dos horas cada uno. O sea, en ocho horas estaban comprendiendo el modelo. Más que suficiente, ¿no? Para que tengan la posibilidad de hacer las cosas. Básicamente propusieron entonces como variables, número de melodías, la duración, los años desde la producción del disco compacto. Ellos argumentaban que entre más antiguo fuera, el precio caía. Eso no necesariamente es cierto, ¿verdad? Los discos de los Beatles, el grupo inglés, siguen siendo de los discos más caros. No sé si lo han notado. Cuando ven un disco de los Beatles que es música de hace más de 50 años, siguen siendo entre los discos más caros que existen. Y bueno, les asignamos que a partir de estos factores cuantitativos, obtuvieran una muestra. Básicamente, ellos hacían eso. Entonces, ellos determinaron las variables, obtuvieron la muestra, capturaron, validaron, interpretaron el modelo e hicieron la discusión. Desde el punto de vista de la teoría, solo, ¿qué encontramos? El 27% estaba en este nivel, que es el de mayor profundidad, y hubo quienes se quedaron en el nivel uniestructural. Pero aquí lo importante es este diferencial. Al iniciar la actividad, habíamos identificado que el nivel solo, Structure Observation, estaba en el 36%. Al terminar la actividad, habían mejorado. O sea, la diferencia fue muy importante. Y básicamente, esto es lo que quisiera presentarles como un ejemplo de cómo se realizó la actividad, cómo se organizó, y qué aprendimos de aplicar esta teoría. En resumen, el mejor aprendizaje de esto fue que sí es posible hacer trabajo de estadística multivariada, con estudiantes de administración sin tener que pasar por toda la formalización matemática. Y al mismo tiempo, tener como resultado comprensión del tema. Les voy a dejar disponible esto para su referencia, únicamente de cómo está estructurado el trabajo. Y es todo lo que quisiera presentarles en este momento para proceder a sus presentaciones. Gracias. Estamos todos en las otras sedes. En Ciguatepeque ya están los tres compañeros. Ciguatepeque ya está presente. ¿Están ahí? Ok, muy bien. Vamos a empezar el sorteo para ver quién es el primero. Gracias. 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 AUSB las tengo todas, acaban de enviar dos al grupo ahorita, entonces tenía 13 más 2 serían 15, aquí enviaran 2, entonces tenemos la 19 y esta no sé qué es, digna Alejandra. Gracias. 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 Bien, la primera presentación es la número 16, es Paula. ¿Nos puedes hacer favor, Paula, de tomar la voz? Recuerda que tienes 5 minutos para presentar. Gracias. Hola, no te escuchamos. Hola, doctor. Sí, disculpe. Es que tuvimos una emergencia en el campus y lo estaba resolviendo. Ah, ok. Ok, comienzo yo. Sí, ok. Sí, muy bien. Con calma, tienes cinco minutos. Es tiempo más que suficiente. Sí, doctor. Bueno, muy buenas noches, doctor. Señor, compañeros en los diferentes campus, en este caso, pues, mi tema es el proceso de fusión de organismos públicos fundamentados en el derecho administrativo. Quiero comenzar más o menos con lo que es una introducción de lo que fue la investigación que yo realicé. Como todos sabemos, pues, Honduras ha sufrido una serie de cambios durante las últimas décadas. Y básicamente, para ir resumiendo, y no perder mucho tiempo, durante lo que ha sido este proceso de gobierno, o este periodo de gobierno que estamos actualmente, básicamente, pues, nuestras instituciones estatales, en este caso, las secretarías de Estado, básicamente, han sido, algunas de ellas han sido fusionadas, básicamente, pues, debido a lo que es que se investigó y se determinó la existencia de una duplicidad de funciones en algunas de ellas. En este caso, pues, recientemente, del 2014, hacia nuestros días, la Secretaría de Turismo sufrió lo que es una fusión con lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico. Por otro lado, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, recientemente, había sido fusionada también con lo que fue la Secretaría de Centralización. No obstante, pues, todos sabemos que recientemente, este está en un proceso de separación. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. En este caso, mi tipo de investigación, le comentaba a mis compañeros de aquí de Ciguatepeque, básicamente, la investigación mía va a ser un estudio de tipo, pues, explicativo, ya que en este tipo de estudios, pues, lo que pretendo determinar es cuáles son las causas que originaron este fenómeno que se dio recientemente del 2014 hasta la fecha. Por otro lado, en este, para ser exacto, en esta investigación, el ejemplo que voy a tomar es la Secretaría de Turismo, hacia lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico. Básicamente, yo le comentaba al doctor que lo que tengo en este momento, como resultado de mi investigación, de lo que he realizado hasta este momento, es, básicamente, me decían, es evitar la duplicidad de funciones que se estaban dando en lo que eran 25 secretarías de Estado que existían. Y a la fecha, pues, contamos únicamente con 15. Y el resultado que se espera, porque realmente lo que se espera, es que exista una mayor eficiencia en lo que es el proceso de administración en instituciones públicas, en este caso. Y ellos ven factible lo que es una fusión y, en todo caso, la creación de un nuevo ente estatal que venga a evitar ese tipo de duplicidad de funciones. Por otro lado, en este caso, también comentaba que la hipótesis, como una posible hipótesis de investigación, tengo, ¿verdad?, que el proceso de fusión de esta Secretaría, de la Secretaría de Turismo, hacia lo que es una Secretaría de Desarrollo Económico, me decían que realmente lo ven, que fue una solución viable hacia una administración, como les digo, más eficiente. Y la palabra eficiente, pues, redunda mucho en lo que he tenido como resultado de investigación. En el caso de lo que es mi resultado, bueno, lo que es la discusión, pues, realmente la tengo pendiente y las conclusiones, de igual forma, la tendría pendiente también, doctor. ¿Hola? Adelante, ¿terminaste? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Después de que se hagan todas las presentaciones, a ver si nos da tiempo de recoger tus comentarios referentes a la presentación de tu hijo. Pero eso lo dejamos hasta el final. Ok, listo, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna sede tiene preguntas sobre lo que acaban de escuchar? Choluteca. ¿Tiene preguntas, comentarios? Todo claro, doctor. Todo bien en este momento. O sea que les podemos hacer un examen ahorita mismo sobre el que escucharon. ¿No hay comentarios? Pónganos en el examen. Está bien, gracias. ¿En San Pedro hay algún comentario respecto a lo escuchado? No hay comentario en San Pedro Sula, doctor. Todo está claro. Bien, gracias. Bien, gracias. Sí, solamente en el caso particular que labore en la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay una serie de departamentos ahí importantes que ella puede hacer una vinculación en el aspecto de las competencias que pudo haber tenido este Instituto de Turismo y que fueron o son similares con la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay una dirección de inversiones ahí para ahondar en ese aspecto de la investigación que le puede ayudar bastante. Y para adquirir todo lo que tiene que ver con la información dentro de esta institución, puede abocarse a la unidad de transparencia que le van a brindar todo lo necesario. Compañero, muchísimas gracias por su aportación. Lo tomaré muy en consideración. Le agradezco enormemente. Gracias. Bueno, vamos con el siguiente. El sorteo me dice que sigue la número dos. Francis. En San Pedro Sula. ¿Perdón? Con mi suerte ya sabía, doctor. Bueno, el tema que tengo se refiere más que nada al área tecnológica. Gestión de las tecnologías de información en la educación universitaria de Honduras. Como introducción, todos sabemos o es innegable de que las tecnologías en la educación vienen a ser un gran aporte. Pero este avance en tecnología solo se ve en algunos países de primer mundo, por así decirlo. O ver si es una percepción nuestra de que nosotros tenemos las tecnologías pero no las estamos utilizando. Esa sería como introducción. Bueno, marco de referencia, la situación actual de Honduras y algunas publicaciones que han habido en diarios oficiales, por ejemplo, en el diario El Heraldo, que publicó en 2014 algunas reformas educativas para el uso de tecnologías, pero en realidad se estarán utilizando. Y como métodos y materiales, tengo lo que es la investigación de manera mixta, el enfoque, el enfoque de la investigación de manera mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, en base a referencias bibliográficas y estadísticas. Como menciona Sampieri en un libro, que las estadísticas se pueden utilizar para hacer investigaciones cualitativas y cuantitativas. No tengo resultados porque todavía estamos presentando como anteproyecto, igual discusión y conclusiones, al no haber objetivos, no tengo conclusiones. Y las referencias pues son las que están en el libro presentado de manera APA. ¿Hacía grandes rasgos, doctor? Esa sería la presentación. ¿Pregunta? Se ve que trae porra. Ya sabían, ¿eh? Ya sabían todos que iba a hacer primero yo. Este equipo de animación, Siguatepeque, ¿tiene algún comentario respecto a la presentación? Ninguno, doctor. Gracias. ¿Choluteca? ¿Choluteca? Le damos la palabra a Tegucigalpa. No hay comentarios de Tegucigalpa, tampoco. Yo solo te haría, te dejaría ahí dos preguntas pendientes. Una, que aclares qué y cómo mides y contra qué contrastas. No es necesario que contestes ahora, simplemente te lo pongo sobre la mesa, que no olvides esa parte. Doctor, fíjese que precisamente yo estaba pensando antes de venir a clase, que contra qué contrastar sería contra universidades de Estados Unidos o universidades amigas, por ejemplo, un Inter podría ser. Es tu decisión y con las entrevistas que tenga tu asesor, podrás ir perfilando el tema y tomar decisiones al respecto. Ah, ok. Gracias. 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 San Pedro Sula y Siguetepeque, tienen encendido el micrófono de Skype. Apáguenlo, por favor. Se escucha eco. Siguetepeque lo tiene apagado, lo acabo de encender ahorita. Ah, listo. Gracias. Igual San Pedro Sula, yo lo tenía apagado y lo encendí. Aquí lo teníamos apagado, pero estamos escuchando. Lo único que creo que nos vamos a transferir es de computadora porque el audio está bien bajo. Gracias. Nos toca la número 13 con Javier. Javier García. Número 13. La número 13. 13. 1, 3, 13. Aquí está. Ven a ver, aquí está. No sabemos cuál es. Adelante, número 13. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Si me escuchan, ¿no? Si no sé si los demás campus pueden ver bien. Si no, se los podemos ampliar un poco más. Comienzo. Ok. El tema de tesis que estoy manejando hasta el momento es sobre la administración. En sí como se da la administración de los bienes que han sido objeto de incautación producto de las actividades ilícitas, ¿verdad? Entonces, bueno, en cuanto al marco referencial, hacemos una referencia, perdón, una alusión a lo que es la normativa jurídica que se da en el país, que maneja lo que es la administración de bienes incautados, que es la ley de lavado de activos. Y también hay una ley, ¿verdad?, que maneja todo lo relacionado con los bienes incautados, producto de actividades de origen ilícito. Entonces, en lo que nos estamos centrando básicamente es, una vez que el Estado proceda a la incautación de estos bienes, ¿cómo se va a dar la administración de los mismos bienes, verdad? En cuanto a métodos y materiales, tenemos una lista de entrevistas, ¿verdad?, pendientes con el director de la institución, con el oficial de transparencia, ¿verdad?, que en vista de la complejidad del tema, hemos encontrado ciertas resistencias hasta el momento, porque es un tema un tanto delicado, ¿verdad?, pero haciendo uso de los portales de transparencia, ¿verdad?, hemos podido encontrar cierta información, así mismo con estadísticas y datos que se manejan, ¿verdad?, a nivel de país. Solo que, como les dije anteriormente, ¿verdad?, hay ciertos recelos en este manejo de información. Bueno, tenemos conclusiones aún pendientes, ¿verdad?, resultados en proceso pendiente. Y en cuanto a referencia bibliográfica, perdón, tenemos lo de lo AVI, ¿verdad?, y lo de... que el Código Procesal Penal también ahorita el país, como lo mencionó la compañera, hemos tenido ciertas reformas en cuanto a la normativa penal y procesal penal, producto de ciertos convenios que se han firmado, ¿verdad?, con Estados Unidos, va a ser el tratado de extradición que tenemos también, ¿verdad? Entonces, todavía en esto de referencia vamos a seguir ampliando, ¿verdad?, vamos a seguir modificando porque, bueno, en vista de que es un tema eminentemente jurídico, ¿verdad?, también enlazado con la administración, y en vista de que estas leyes han estado cambiando, ¿verdad?, se han estado modificando, vamos a seguir ampliando lo que es la referencia bibliográfica, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. San Pedro Sula, comentarios, preguntas, observaciones. San Pedro Sula, comentarios, preguntas, observaciones. No, ninguna, doctor, no hay ninguna, ninguna observación. Gracias. Choluteca, comentarios, observaciones. Estamos en este momento arreglando algunos problemas técnicos con respecto al sonido, pero lo poco que pudimos escuchar, doctor, se nota como un tema bastante interesante, sobre todo porque pareciera que es un estudio bastante innovador, ya que la OAVI es una institución relativamente nueva y no existen muchos estudios previos en cuanto a esta temática en Honduras. Además, entonces, significa que el aporte del compañero va a ser bastante valioso para la comunidad hondureña. Muchas gracias. Si Guatepeque… ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Ninguno, doctor. Gracias. Lo que escuchan es el cronómetro de tiempo. Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos a tener la suerte de escuchar a Nora Elena Guzmán. De San Pedro Sula. Gracias. Doctor. Adelante. Creo que la abogada Nora Elena tuvo examen y tuvo que retirarse, ella va a regresar. Bueno, entonces, vamos a ver. Número 15. Oscar Manzanares, con Zeta al final. Oscar Manzanares, con Zeta al final. Oscar Manzanares. Bueno, buenas noches, compañero. A mí me toca, pues, desarrollar la temática un poco compleja. Y el doctor ayer lo vio bien simple, pero esto es bárbaro. ¿Cómo influye la productividad, cómo influye la productividad, verá, de las empresas? ¿Cómo influyen la productividad de las empresas, los esfuerzos de una persona con falta de recursos económicos para capacitarse? Esto, básicamente, es una premisa de un reciente trabajo que yo tuve, que el primer elemento que yo pude identificar en reunión con el personal bajo mi responsabilidad fue eso, precisamente. De ellos surgió ese tema, la falta de motivación para continuar estudiando. Y uno de los elementos fue cuando presentamos nuestra hoja de vida, que estábamos, precisamente, en este doctorado, ¿verá? Eso los limitó a ellos, se sintieron, se sintieron ellos que, como limitados, que ellos no, que estaban estancados, pues, y querían seguir. Ahí yo vi una barrera. Esto fue la motivación que me trajo a desarrollar este tema. Y, pues, como el primer elemento, que es la introducción, tenemos que, pues, que la motivación está relacionada con el, con el, con el, con el, con el, la motivación está relacionada, ¿verdad? Al rendimiento, básicamente, de las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Esto se considera, pues, como, eh, ponérmela ahí, que yo casi no miro, estimado amigo. Ya se puso nervioso mi asistente, miren. O le transferí yo a este nerviosismo que está ahí. Se fue por wifi el, 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 el nerviosismo. Bueno, eh, básicamente, pues, eh, esto está relacionado con, ponerlo en, más grande, porque se puede, no, más grande. ¿Usted es en serio? Bueno, la motivación está relacionada al personal, básicamente, al rendimiento, ¿verdad? Esto, eh, se considera como los pilares fundamentales de, en, en, en una empresa, ¿verdad? Donde se tiende a maximizar la eficiencia y productividad, eh, del individuo, que a su vez, eh, centran sus esfuerzos en, en, en sus propias necesidades, como, como la de capacitarse, que era lo que le mencionaba hace un momento. Para obtener un mayor rendimiento de trabajo, en consecuencia, un, una mayor remuneración a nuestro trabajo. Eso lo podemos ver aquí con nosotros, con los compañeros. Cada vez que nosotros aprobamos una clase, doctor, no tiene idea usted la realidad de todo esto, de esta gente. Es una felicidad, se siente aquella satisfacción. Siente uno que cada día va dando un paso adelante. Y eso es bueno, eso es bueno. Y creo que todos lo sentimos, bueno. El marco de referencia de esto, eh, está relacionado con lo que dice este señor Lebovitz. Lebovitz, eh, quería mejorar el espíritu de los ampliados, pero, eh, en su empresa tenía limitaciones económicas. ¿Verdad? Y tenía que buscar la forma, la manera de, de ampliar esa capacidad. Entonces empezó a haber otras dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, este tema de, de la capacitación, que fuera relacionada al interés de cada uno de los individuos, ¿verdad? El otro elemento, eh, que él identificó fue, por ejemplo, el contacto con las personas, con sus colaboradores, ¿verdad? El contacto con sus colaboradores, a efecto de que estos, eh, los, los atrajera, a través de comunicación, por correo electrónico, a, a que ellos fueran partícipes de la problemática y del desarrollo de las empresas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, él les estaba dando, eh, eh, parte del, de las responsabilidades, de la participación que conllevaba, y esto motivaba a su personal, ¿verdad? ¿Verdad? A tal grado de que, al final, pues, él les hacía reconocimiento, ¿verdad? Al que aportaba las mejores ideas, ¿verdad? Y de ahí, pues, los métodos y materiales que tenemos, aquí se aplicará el método comprensivo y se implementará el modelo de investigación cualitativa, ¿verdad? En, en la, la correlación de información, eh, se, se aplicará la, 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 la relación de campo en, en, con, con, con técnicas a través de cuestionario y la recopilación documental. Y ahí, pues, que tenemos los resultados en proceso, la discusión en proceso, las conclusiones también pendientes y, eh, la referencia bibliográfica, tenemos la primera administración de recursos humanos de Chávenato y, eh, administración de Cúlter. Esta es la, alguna de las fuentes bibliográficas que nosotros tenemos para eso. Preguntas, señores. Estamos a su orden. Muy bien, muchas gracias. Eh, Choluteca, ¿quiere participar? Hasta ahorita. Hasta ahorita estamos bien, doctor, sin comentario. No escuchamos, perdón, ¿podrías repetir? Gracias, no se llama mucho comentario. Estamos, estamos bien ahorita, sin comentario. Gracias. Gracias, doctor. Sí, Guatepeque, ¿algún comentario, observación? No, doctor, ninguna. Gracias. San Pedro Sula. Ninguna, doctor. Gracias. Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar paso a la presentación de Vigna, número 21. Vigna, ¿tienes la palabra? Sí, voy, ahorita, permítame. No tenemos tu presentación aquí en... La mandé. La 21 no la tenemos disponible. Bueno, ahorita mi compañero está adaptando el video para que se vea, tal vez ven algo desde acá. La podemos compartir nosotros aquí, desde aquí. Ok. La pueden poner desde allá, está bien. Adelante. Sí, ahorita el compañero Wilson me va a ayudar para que la vean desde aquí. Sí, es solo que compartan esa pantalla. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo llaman? Desarrollo organizacional. Ahí está, ahorita. ¿Cuál es la presentación, doctor? ¿Cuál es la presentación, doctor? Adelante, Vigna, tienes la palabra. Sí. Bueno, yo tengo planeado hablar sobre el desarrollo organizacional del cooperativismo. ¿Por qué me ha centrado o por qué ha llamado mi atención estudiar el cooperativismo? Vean, las cooperativas en la zona sur han tenido un crecimiento bastante significativo, en particular una cooperativa que es donde se me está brindando la oportunidad de estudiar, considerando que se están dando muchos cambios a nivel mundial, el crecimiento organizacional no es un sinónimo de desarrollo organizacional, y por su naturaleza las cooperativas son empresas sin fines de lucro, pero obviamente como empresas sin fines de pérdida y las de ahorro y crédito están sujetas a un marco legal, me resultó interesante analizar el desarrollo organizacional que estas están teniendo, sobre todo porque en la zona sur la cooperativa de ahorro y crédito, la Guadalupe Limitada, comenzó hace unos 25 o 30 años como una cooperativa pequeña, y ella en lugar de centrarse, al igual que el resto de los sectores financieros, en los sectores económicos de la mayoría, empezó a trabajar con la clase baja, clase media baja, y ya está financiando y está inyectándole capital a los pequeños productores, a los comerciantes independientes, pero le estoy hablando de la zona que nosotros solemos llamar mercado. Entonces, esta cooperativa hoy en día tiene nueve sucursales diferentes, pero hablando con el gerente de la institución nos dimos cuenta que nunca se ha hecho un estudio de la cultura organizacional de la empresa, ni del desarrollo organizacional de la empresa como tal. Entonces, leyendo un poco sobre el tema para plantearme entre proyectos de investigación, tome como referencias a Pinto, a Álvarez, a Bonilla y Sandoval, a Hernández de Gallardo y Espinosa, porque ellos plantean que el desarrollo organizacional tiene como objetivo hacer más eficaz a la organización. Entonces, si esta organización ha tenido un crecimiento tan significativo y valioso, o sea, verificable, tangible, y no se ha hecho un estudio, no responde a un diseño, ¿cómo será si se estudia? Número dos, el desarrollo organizacional es el conjunto de resultados cualitativos obtenidos por las organizaciones a través del tiempo. Entonces, resultaría interesante ver cómo esta organización se ha ido adaptando a las necesidades del entorno para irse siendo más efectiva, más funcional. Número tres, el manejo es la clave del éxito empresarial, mediante una adecuada estructura organizacional, eficiente conducción de los grupos de trabajo y buen desarrollo de las relaciones humanas. Las empresas cooperativas fomentan la autoayuda en comunidades en las que las inversiones estables y privadas son muy limitadas. Entonces, aquí en el caso particular de la zona sur, tienen bastante, bastante proyección social. Entonces, el concepto como tal del desarrollo de cultura organizacional, ellos la tienen. Entonces, sería como tipificar cuál es su misión, cuál es su visión, cómo están los sectores, cómo se componen, ver la relación que hay de la cultura organizacional con el ambiente laboral y al mismo tiempo con el desarrollo organizacional. Bueno, eso hacía grandes rasgos. Para la metodología, tengo planteado ahorita un diseño no experimental. En eso tengo dudas, porque estoy interesado, tengo como ahí una espinita. Quiero plantear un modelo matemático de análisis económico, pero todavía no sé por dónde irme. Alcance correlacional y lo pienso trabajar de tener enfoque mixto, ¿verdad? En cuanto a la temporalidad, no sé si se cabría aquí hablar de un diseño por temporalidad longitudinal, porque voy a hacer varias tomas y análisis a través del tiempo y las entrevistas no las quiero hacer solo en un momento específico, porque siento que sería como quedar menos descriptivo. Y como referencias, las que ya mencioné. Básicamente eso. No sé, comentarios, aportes, sugerencias. Gracias, muy amable. Vamos a empezar ahora por Tegucigalpa. ¿Hay algún comentario? Hablé bien rápido, Lucía. ¿Hay comentarios? A ver, aquí hay un comentario. Javier quiere participar. Buenas noches. Javier García, de Tegucigalpa, compañera. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Antes el ente que regulaba el sector cooperativa era IDECOP, ¿verdad? Pero ahora ya con las reformas que han habido, ahora es el CONSUCOP, Consejo Hondureño de Cooperativa, ¿verdad? Sería bueno adentrarse, ¿verdad? O abocarse con ellos para conocer un poco más sobre la veeduría que tienen sobre estas instituciones, ¿verdad? El tipo de servicio que prestan al cooperativista y de qué forma pueden regular la actividad, ¿verdad? Cooperativismo, igual por mi labor como abogado, yo tengo cierta cercanía con ellos, entonces podemos intercambiar correos. Yo te puedo pasar una información y que te puede servir para eso, ¿verdad? Uy, excelente, muchísimas gracias, porque ahorita le he limitado a la Guadalupe porque es como que la única cooperativa en la que me han dado como apertura, pero si hablamos con el Consejo sería lo mejor. Sí, sí, recordá que por cierto recelo de los datos, ¿verdad? El cooperativismo no brinda mucha información, pero ya con SUCOP directamente ellos sí regulan todo eso y son un poco más abiertos en cuanto al tema. Ah, bueno, excelente, muchísimas gracias. Gracias, Javier. San Pedro Sula. Hola, buenas noches de San Pedro Sula, compañera, le saluda Rebeca. Buenas noches. Hola, solamente quería consultar, el tema de su tesis está orientado únicamente a una sola variable del desarrollo organizacional. ¿No va a ser comparado con ninguna otra variable? No, lo quiero, bueno, ahorita estoy partiendo del desarrollo organizacional, pero quiero apuntarlo al crecimiento económico, por eso estoy con la intención de meter un modelo económico ahí, pero no he terminado de aterrizar esa idea, por eso no la planteé. Ah, ok, solo tenía esa duda, excelente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sí, Guatepeque. Sí, Guatepeque. No, doctor. Gracias. Ninguna. Cerramos con Choluteca. Ahí mismo hay preguntas. No, no tienen preguntas mis compañeros, dicen que me entendieron muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Escuchemos a la siguiente. 19, Wilson. Sí, es de Choluteca, sí. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Voy a compartir la presentación. Gracias. Ok, voy. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias. 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 ¿Estás listo, Wilson? Pueden ver la presentación. Pueden ver la presentación. ¿Tú tienes la presentación, Luis? Él la va a compartir. ¿Pueden ver la presentación? Hola, ¿pueden ver la presentación? Ya la estamos viendo. Bien. Bueno, en este caso, buenas noches a todos. Mi proyecto en este caso se basa en un estudio prácticamente que se lo estoy haciendo a nivel macro prácticamente, pero tomando como referencia siempre Honduras. En este sentido, partiendo de la región donde nosotros nos encontramos, que en este caso es llamada la región 13 Golfo de Fonseca. Por parte del gobierno, en este caso, hay regulaciones a través de plan de nación en donde se focaliza en dividir el país en regiones, partiendo de una estrategia de desarrollo económico regional por cada una de las regiones. En ese sentido, existe una visión muy clara para poder medir indicadores, para poder también evaluar ciertas dimensiones, llamadas en esta salud, educación, para provocar entonces un análisis de desarrollo regional. Ese análisis implica planificación, organización, que son características de la administración, en donde evaluamos recursos naturales, económicos, y así como también políticas gubernamentales. Perdón. Así como también políticas gubernamentales para, como les decía, provocar el desarrollo local territorial. En ese sentido, es donde yo visualizo entonces la aplicabilidad de la administración como tal. Dentro de esas áreas, para poder llevar a cabo la investigación, hago un enfoque de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento en el sentido de que se requiere datos, datos como un fragmento para poder producir información y así tomar decisiones, sumándole una propuesta de innovación y desarrollo para poder entonces generar esa información a través y siendo específicos de sistemas de información territorial, que en este caso forma parte de ese insumo para la gestión del conocimiento. Por la otra parte de investigación, pues, me apoyo... Tienes un minuto para concluir. Sí, por esa parte me apoyo en el estudio del arte para poder analizar las teorías que me permitan llevar a cabo entonces esa medición, ese análisis para identificar el mejor modelo o metodología del desarrollo. Entonces, me hago esa pregunta, si lo que busco es una metodología o un modelo, pues, seguramente estoy trabajando todavía en eso. Una idea general de mi tema es esta, gestión del conocimiento mediante sistemas de información en la región 13, Golfo de Fonseca para el desarrollo local territorial. Y eso sería, en todo caso, la presentación. Así es como lo tengo visualizado en el marco de la referencia, pues, me apoyo en el modelo de administración, organización y tecnología que propone el Audum, Kenneth Laudum, y también en la base que pone Peter Drucker, donde habla sobre la importancia de la información en la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. San Pedro Sula, preguntas, comentarios. Ninguno, doctor. Gracias. Choluteca. Excelente la presentación del compañero. Uf, la mejor. Sí, Guatepeque. Ninguna, doctor. Tegucigalpa. Muchas gracias. Muy bien, escuchemos a… muchas gracias por la presentación, Wilson. La número tres, Martín. Gracias, doctor. Muy buenas noches. La tres. Continuamos con Martín, número tres. Buenas noches, doctor. Sí, correcto. Buenas noches, adelante. Muy bien. Básicamente, mi anteproyecto está enfocado hacia el efecto de los factores de contingencia en el uso de prácticas de manufactura y en el rendimiento de las operaciones, específicamente hablando. Como introducción, básicamente lo que yo estoy tratando de responder son algunas preguntas de investigación que serán convertidas en hipótesis. Entonces, estamos visualizando algunas características, algunas correlaciones entre los factores de contingencia y las prácticas de manufactura, a su vez también con lo que corresponde al rendimiento de las operaciones como tal. En el marco teórico, nosotros podemos evaluar básicamente la contingencia como una serie de estados o condiciones que permiten a las organizaciones, mediante una asociación de ciertos parámetros en su diseño como tal. Si bien es cierto, hay una serie de definiciones que aparecen en la presentación, nos enfocaremos en los factores de contingencia de cuatro elementos en particular, o sea, cuatro factores. El entorno, el tamaño de la organización, la tecnología y la estrategia empresarial o el enfoque empresarial que utilizan las organizaciones como tal. Para ese efecto, vamos a hacer uso de un diagrama que aparece en la pantalla, lo único que se visualiza muy pequeño, pero voy a tratar de explicarlo de una forma más detallada por cuestión de tiempo. Primero que nada, las preguntas de investigación van a estar enfocadas hacia una investigación que en primera instancia tiene un enfoque nomotético, deductivo y cuantitativo. A su vez, la unidad de análisis, sean las plantas de manufactura de la ciudad de San Pedro Sula, y la población serán básicamente esas plantas, pero que producen alimentos o bebidas. Las hipótesis o preguntas de investigación asociadas hacia este anteproyecto son las siguientes. Los programas, número uno, los programas de manufactura sujetos de evaluación en el modelo de investigación tienen un efecto significativo en el rendimiento de las operaciones como tal. La segunda serían si estos factores de contingencia sujetos de evaluación en el modelo de investigación tienen un efecto significativo en la implementación de los programas de manufactura. A su vez, la tercera hipótesis es los factores de contingencia sujetos de evaluación en el modelo de investigación moderan la relación entre los programas de manufactura y el rendimiento de las operaciones. Estas tres hipótesis serán probadas mediante el modelado de ecuaciones estructurales haciendo un enfoque de mínimos cuadrados parciales, dependiendo de cuál sea el alcance que nosotros pretendemos realizar en las mismas. A su vez, las últimas dos preguntas de investigación están directamente relacionadas y son las siguientes. Existen diferentes configuraciones de prácticas estables de manufactura y contingencia en un carácter contextual que puedan coexistir en forma simultánea dentro de las organizaciones. Este enfoque de configuración admite que cualquier entorno dado puede tener éxito en más de una forma. Es decir, esto acepta explícitamente el concepto de equifinalidad. La última hipótesis relacionada con la investigación está directamente vinculada con si se puede mostrar el estado de equifinalidad. Es decir, existen configuraciones diferentes y estables de prácticas de manufactura y contingencia que conduzcan al mismo nivel de desempeño de las operaciones como tal. Tienes un minuto para concluir. Sí, las hipótesis 4 y 5 van a ser debidamente analizadas mediante un enfoque gestal, el cual a su vez realizará un análisis de conglomerados o clúster. Y básicamente esa sería mi intervención en lo que corresponde al anteproyecto como tal. Gracias. Le agradezco muy amable, Martín. Gracias. Tegucigalpa, comentarios. Nada, Tegucigalpa. Choluteca. Sí, Guatepeque. Ninguno, doctor. San Pedro Sula. A pesar de que ya escuchamos los aplausos, ¿tienen algún comentario? San Pedro. No, doctor. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Lely Castro, número 6. Ya no está, doctor. No, doctor. Lely, ¿cómo apago esto? ¿No está disponible? A Lely, creo que ya se retiró, doctor. Ok, tomamos nota. La abogada Nora ya se incorporó, doctor. Ella quiere que sepa de que ya está aquí por cualquier cosa. Gracias. O sea, Nora es quien está presente, entendí correctamente, o Giselle. Nora es la 5. Sí, Nora es la que está presente ya. Giselle, ella ya se retiró. Nora, ¿podrías presentar? Sí, está lista. La 5, es la 5. Gracias, Nora. Adelante. Muy buenas noches, doctor. Mi anteproyecto es el impacto de los principios laborales con los principios administrativos. Mi proyecto se basará previamente en la historia de los principios en el cual el derecho laboral, como la administración, no existían y vinieron mejorando en la edad media, en la cual surgen las primeras organizaciones y aparecen, ¿verdad?, algunas organizaciones ya formales, siguiendo algunos principios laborales y administrativos. ¿Cuál es el impacto? El impacto es las limitaciones que tienen las organizaciones administrativas para aplicar de manera voluntaria todos los principios. Por eso hay unas normas que regulan este tipo de principios. Dentro de los principios, tenemos el principio de irrenunciabilidad de derecho, en el cual los trabajadores no pueden renunciar a ellos. Y uno de los principios administrativos es la disciplina, en el cual los propietarios o patronos están obligados para respetar dichas normas. Dentro de las reglas y convenios, tenemos las organizaciones deben de cumplir las normas jurídicas, que son obligatorias, no sólo porque están establecidas, sino para mantener una armonía entre la organización, así como la fenomenología de cada organización. Es decir, las costumbres y tradiciones que cada organización tiene administrativamente, como ser la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la delegación y la jerarquía, que son principios básicos de la administración. ¿Qué métodos y materiales a utilizar? Es el método cualitativo, en virtud de que no se puede medir, ¿verdad?, este tipo de proyectos cuantitativamente. Solamente. Gracias. Choluteca, comentarios. Choluteca, comentarios. Ninguno, doctor. Gracias. Tegucigalpa, comentarios. ¿Alguna sede me puede comentar cuál es la pregunta de investigación en este trabajo? ¿Nadie? ¿Nadie? Buenas noches, compañeros. Emi Sierra, de Tegucigalpa. No sé si la pregunta de investigación podría estar en orden de lo que el mismo título menciona, es decir, ¿cuál es la vinculación o la relación que tiene entre los principios administrativos y los principios laborales? ¿Y cualquier relación secundarios y cualquier relación secundaria sobre ello? ¿Algún comentario, Nora? Doctor, la pregunta de investigación es el impacto que tienen los principios laborales con los principios administrativos, es decir, los límites que nos impone una norma jurídica para no actuar de manera voluntaria en una organización. Bien, quería colaborarle en que si el caso de investigación se podría de alguna manera fundamental o en una organización podría ser incluso pública más favorable que la privada por la experiencia que en la privada son un poquito más celosos para que le den información y en la pública, por ejemplo, se podría ir en la parte de la Secretaría del Trabajo, la que está allá en la sede de San Pedro Sula, y ver esa parte de cómo se cumple la norma laboral dentro de esa organización y ver si realmente cada una de las funciones o actividades del recurso humano tienen esa concordancia, ¿verdad? o ese nexo con la norma laboral y la organización. Gracias. Gracias, Nora. Procedemos con... La número 20. No, de dónde se va. Para que se vea también la puede... Ok. María Marcela, ¿nos puedes hacer el favor de compartir tu presentación? Marcela, adelante, ¿nos puedes compartir la presentación? ¿Me puedes confirmar si nos escuchas, Marcela? Ahí viene ya. Gracias. Gracias. Marcela, ¿estás lista? ¿Está abierto tu micrófono, Marcela? ¿Está abierto tu micrófono, Marcela? ¿Está abierto tu micrófono? ¿Está abierto tu micrófono? Marcela. ¿Está abierto tu micrófono? No, Choluteca. Choluteca. teca yo lo teca marcel de xoloteca yo compartieron la presentación y marcela nos puedes confirmar que está pasando nos escuchan en xoloteca san pedro zula nos escucha gracias 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 a ver en tanto marcela está lista vamos a proceder con la número 14 emisierra de tegusigalpa gracias marcela tú serás la siguiente en presentar por favor traten de estar listos en cinco minutos gracias gracias buenas noches no sé si me escuchan allá en los otros campos mi nombre es emisierra mi compañera ok gracias bien este para ponerlo un poco en contexto antes de introducir de lleno en el tema bueno el tema en principio se llama gestión administrativa del sistema de monitoreo y evaluación de proyectos de proyectos implementados por organizaciones no gubernamentales en el campo humanitario el tema es muy largo vamos a ver cómo lo reducimos vamos a ver cómo lo reducimos pero este por qué decidí explorar o estudiar este tema de investigación en principio yo trabajo en una ONG internacional que se dedica a colaborar en el campo humanitario específicamente con el tema de acceso a entornos protectores en centros educativos ¿por qué? porque para todos nosotros no es desconocido que hay una situación a nivel nacional en la que nos vemos afectados por lo que son las maras y pandillas cada vez las maras y pandillas se han ido apoderando de mucho territorio ubicándose en zonas puntuales en sectores tal vez de personas de poblaciones de bajos recursos en donde incluso se ven hay barreras invisibles en donde tal vez usted vive en una casa y no puede ni siquiera cruzar una calle a la pulpería de enfrente porque cada mara tiene un territorio marcado entonces prácticamente la gente vive confinada en sus casas los niños no salen las mujeres no salen por ende entonces estos niños tampoco están teniendo acceso a educación existe un alto nivel de desescolarización de niños y eso lo que promueve es entonces es una involución o una falta de desarrollo para nosotros como país estos estudios o estas iniciativas por parte de la organización en donde trabajo han desarrollado trabajos en Choloma, en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa entonces partiendo de ese contexto más o menos para ponerlos en contexto sobre el tema dentro de lo que es los métodos y materiales haría un análisis de toda la información estadística básica sobre cómo se conformaron las organizaciones no gubernamentales las organizaciones de sociedad civil y también a su vez hay un estudio un artículo que registra que hay alrededor de más de 450 organizaciones de sociedad civil ya conformadas aquí en Honduras sin embargo hay asociaciones hay fundaciones también ¿verdad? pero en este caso pues las organizaciones no gubernamentales sería la base para mi estudio dentro de los métodos y materiales como les decía pues había un análisis de toda la información de cómo se conformaron las organizaciones no gubernamentales así como también la gestión de proyectos y el sistema de monitoreo dentro de la metodología de recolección de información aplicaría entrevistas tanto a personal técnico como a personal administrativo ¿para qué? para buscar información o resultados en torno a tres preguntas de investigación ¿cómo influye la gestión administrativa? un minuto ¿cómo influye la gestión administrativa en la gestión de proyectos? ¿cómo interviene la gobernabilidad en la gestión administrativa de la ejecución de un proyecto social? ¿y qué elementos determinan una buena planificación en un sistema de monitoreo y evaluación de proyectos? entonces nos encontraríamos con tres variables que es de gestión administrativa, gobernabilidad y planificación que tienen su base sobre lo que es el modelo administrativo de administración por objetivo de Peter Drucker entonces los resultados que se esperan obtener es a partir de esas tres preguntas de investigación ¿cómo incide la gestión administrativa, la gobernabilidad y la planificación? que son términos administrativos eso sería todo muchas gracias muchas gracias San Pedro Sula, comentarios ningún comentario doctor gracias Ciguatepeque, comentarios sí doctor en Ciguatepeque creo que la única pregunta que tendría valga la redundancia sería ¿cuál sería en sí la pregunta entonces para el tema de investigación? la pregunta de investigación es ¿cómo influye la gestión administrativa en la gestión de proyectos sociales? ok, gracias entonces el tema de ella habría que modificarlo un poco o fue que se le olvidó la palabra proyectos sociales gracias bien Marcela ¿estás lista? ¿lista? pero entonces ahora hola adelante Marcela estamos presentando la la diapositiva doctor ¿las miran? ¿me escuchan? sí, sí te escuchamos adelante Marcela ¿miran las diapositivas? sí ok listo en cuanto a siguiente proyecto de tesis estoy tratando de realizar una investigación estoy tratando de realizar una investigación en la cual se vean relacionadas dos variables el acoso laboral o MOBIN y también la cultura organizacional ¿por qué? porque en la actualidad en las organizaciones existe una creciente cantidad de colaboradores que aducen ser víctimas de acoso laboral en cualquiera de sus formas y este se encuentra condicionado en gran medida por la cultura organizacional compartida en distintos ámbitos laborales sobre todo en las instituciones públicas se percibe este fenómeno como una problemática aún mayor entonces es por esto que se reconoce la necesidad de realizarse un análisis mucho más detenido puesto que el empleador debe asegurar la moralidad del ambiente laboral el cual es un aspecto contenido dentro de la cultura organizacional por los valores organizacionales entonces en este estudio se pretenden explorar las nociones conceptuales y la correlación que existe entre la cultura organizacional y el acoso laboral en los colaboradores de la oficina regional sur de la dirección de niñas, adolescentes, familias que es una institución pública entonces en cuanto al marco de referencia pues encontramos que es alarmante como la unión estudios realizados por la unión europea establecen que estas formas de acoso de violencia afectan a un 9% de los empleados alrededor del mundo que corresponde a 13 millones de empleados o 13 millones de personas también hay otros modelos explicativos que centran estas características del ambiente organizacional e insisten en la importancia que tienen estos valores predominantes en una organización entonces que quizás la carencia de estos valores son las que propician este tipo de violencia en las organizaciones en cuanto a los métodos que serán utilizados en los materiales pues primero se realizará una revisión bibliográfica sobre las nociones conceptuales y dentro del marco legal también psicológico del término móvil o acoso laboral y también se diseñará se pretende diseñar un instrumento para recolectar información con respecto a esta variable y también utilizar un modelo para estudiar las respuestas actitudinales de los diferentes colaboradores de esta institución donde será realizado el estudio y también apoyarnos sobre la teoría de cultura de tipo de cultura organizacional obviamente para explicar a profundidad estos detalles se pretende que este análisis ofrece datos que muestran correlaciones entre la cultura organizacional y el modelo actitudinal adaptado y como esto puede generar manifestaciones de acoso la discusión está pendiente y la conclusión también preguntas muchas gracias Marcela San Pedro Sula comentarios observaciones no doctor ninguno ningún comentario Siguatepeque no doctor ninguna gracias Tegucigalpa hay comentarios Choluteca no doctor nos parece ya la presentación ahora Marcela un extraordinario avance con respecto a lo que anoche conversamos felicidades gracias bien ahora vamos a escuchar a Francisco número 10 de Tegucigalpa bien el 12 Gustavo Gustavo Barahona perdón me estabas esperando ansiosamente vamos a escuchar a Gustavo gracias 12 dale para abajo hasta el fin dale para abajo Gracias. No, pero más abajo la volví a mandar ya con el nombre de todas las redes sociales. Me escuchan, me escuchan. Testing, testing. Sí, la escuchamos, Choroteca. No, sí se lo volví a mandar, recuerdo. Sí, nada más que abrió el anterior, el que había mandado. Ok, perfecto. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gustavo Barahona. Y mi tema es la influencia de la gestión de conflictos en la dirección laboral. Bueno, para esto, normalmente nosotros hemos tomado en cuenta o de verdad ya no pensamos que es un conflicto. Un conflicto, cuando nosotros lo escuchamos, pensamos en algo grande, en un problema. Es más, es uno de los temas que estamos hablando y no necesariamente tiene que ser tanto así. Un conflicto puede ser algo tan pequeño como cuando tenemos a ese amigo que le gusta tirarse sus perras. Como decimos. Y dice, mira, qué fue en lo que venía. Me casi me atropella un carro, salté, di dos vueltas en el aire, caí al otro lado y uno como... Eso puede ser un conflicto. Está interviniendo con lo que uno cree, con su realidad. O tal vez podemos llevar ya a lo que es un conflicto verdadero o que, como Trump, que quiere invadir a todo el mundo, matar a todo el mundo y quedar solo él. Entonces tenemos conflictos bastante diferentes. Una de las referencias que yo tengo puede definir el conflicto como cuando una parte trata de impedir que la otra parte consiga sus objetivos o llegue a sus objetivos. ¿Ok? Entonces, nosotros nos queremos enfocar más en la gestión de conflictos. Dos minutos ya. Dios santo. Ok. Nos queremos enfocar en la gestión de conflictos que es no tanto solucionar el problema, sino que encontrar una estructura para poder maximizar toda la efectividad de una organización. ¿Ok? Eso lo podemos conseguir por medio de lo que es la negociación o la mediación. Y nos vamos a, o vamos a llegar a eso, utilizando obviamente las diferentes referencias o, ¿cómo se llama? O revisar y sintetizar todas las referencias para crear un buen marco teórico que nos va a dar la base para poder estructurar toda nuestra tesis. Ya me apuró. Los resultados que esperamos obtener es, si bien es cierto que existen formas eficientes de gestionar los conflictos, tal vez podemos hallar una mejor forma o nuevas maneras o estructuras para que la dirección, dentro de una administración o de una organización, pueda ser más eficiente. ¿Me cortó? Faltaban más de 10 minutos todavía. Gracias. San Pedro Sula. Comentarios. San Pedro. Un comentario sería, ¿cuál sería su unidad de análisis y la población a la cual va a realizar la investigación? Sí, nos hace el favor de volver a expresar la pregunta. Sí, básicamente doctor, estoy consultando cuál sería la unidad de análisis del anteproyecto que recién se presentó y cuál sería la población a la cual está orientada este análisis. Bueno, lo que yo quiero es, o lo que me quiero enfocar es más en la dirección o en la alta gerencia para poder ver cómo podemos contrarrestar diferentes problemas o conflictos que se tienen, por decir, en las empresas o en las organizaciones gubernamentales y nos podemos pasar de ese punto. Para eso podemos tomar estudios o hacer encuestas o entrevistas con diferentes gerentes de diferentes organizaciones aquí en Honduras. No sé si eso contestaba a su pregunta. Gracias. Gracias compañero. No doctor. Choluteca. Qué bonito día existía. Tegucí Jalpa. Comentarios. Nada. Muy bien. Procedemos con Isaac. Isaac, tienes la palabra. Bien. Buenas noches. Mi tema tiene que ver con el control del recurso humano. El control del recurso humano, específicamente en materia de acceso a la información pública. A partir de ahí, el interés es saber cómo influye en el campo de la investigación, cómo influye el recurso humano, el control del recurso humano, la vigilancia en el recurso humano, en el resultado final que es cumplir la norma de acceso a la información pública. Entonces, por ahí hay datos interesantes sobre ciertos índices de falta de cumplimiento de las instituciones gubernamentales en cuanto al acceso a la información pública. Entonces, por ahí lo enfoqué en el sentido de que considero de que uno de los problemas es precisamente la falta de control que ha tenido aquellos que son responsables de garantizar el acceso a la información pública. ¿Cuál es el marco de referencia? Bueno, precisamente como hay un ente rector del Sistema Nacional de Información Pública, que en este caso es el Instituto de Acceso a la Información, ellos tienen una gran fuente de información al respecto, creado desde el 2008, que me puede ayudar en ese aspecto en el marco teórico. Por ahí tenemos libros, por ejemplo, en el caso de Chiavenato, y ahí tenemos diferentes autores que establecen insumos importantes para saber sobre el control. ¿Cuál es el método? Precisamente conocer mediante las entrevistas, la observación, los análisis de los documentos públicos y privados que tenga a la vista para poder llegar a un resultado que por los momentos no lo tengo, que la discusión está pendiente, que la conclusión también, pero que ya tenemos ciertos insumos que nos da la referencia con lo que había explicado del marco teórico. Gracias. Gracias, Isaac. ¿San Pedro Sula, comentarios? Ninguno, doctor. Gracias, Siguatepeque. Ninguno, doctor. Gracias, Choluteca. Choluteca. Todo bien. Todo bien, doctor. Nos parece muy interesante el tema. Gracias. Bueno, continuamos con Rebeca de San Pedro Sula, número 7. Compañeros de San Pedro Sula, pueden enviar la presentación. No la tengo. La número 6. La mía es la 7, compañero. Y la envié desde ayer. Edwin, se nos fue, doctor. No sé cómo, bueno, aquí está. Bien, buenas noches a todos. Les saluda Rebeca. El tema de la tesis donde he estado intentando, o donde me voy a enfocar, es la influencia de las competencias gerenciales específicas y genéricas para la gestión estratégica de la alta dirección en el sector industrial. Conocemos la importancia de lo que es administrar los negocios, verdad, y que un líder que maneja una organización pueda poseer las diferentes competencias para el logro del éxito de la misma. Entonces, como, básicamente, guiándonos con el patrón del anteproyecto, vemos que las competencias es la capacidad que tenemos para poner en práctica toda una gama de conocimientos, habilidades, pensamientos y valores que puede actuar en base a una realidad específica. Y como les mencionaba anteriormente, es importante para las organizaciones que se concentren en obtener directivos que cumplan con los niveles adecuados, tanto en competencias genéricas como en las específicas, y con ello contribuir al logro de objetivos dentro de la organización. Entonces, básicamente, en eso queremos enfocarnos, verdad, y sabemos también que hablar de competencias son todas las características personales que van a distinguir a una persona con otra, o sea, un directivo no va a ser igual de una compañía X, posiblemente no vaya a dirigir de la misma forma a otra organización, verdad, similar. Entonces, en este trabajo, nosotros lo que pretendemos es explorar la influencia de las competencias gerenciales para la gestión estratégica de la alta dirección en el sector industrial, como marco de referencia, pues tenemos algunos conceptos sobre lo que son nuestras variables, verdad, que es la gestión, que son las competencias, perdón, y lo que son la, lo que es la gestión estratégica. ¿Qué métodos nosotros vamos a utilizar en este desarrollo? Pues vamos a hacer un enfoque cuantitativo en la recolección de datos para probar las hipótesis que nos, que tengamos, verdad, que vamos a analizar, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías basado en nuestro libre metodología de la investigación. Y vamos a hacer un tipo de investigación científica y vamos a hacer un tipo de investigación científica cuantitativa no experimental. Vamos a diseñar y aplicar cuestionarios para la recolección de datos de las variables determinadas y lograr identificar la relación que existe entre ellas, estos podrán ser autoadministrados o por entrevistas. ¿Qué resultados? Aunque no los tenemos, verdad, pero vamos a pretender obtener datos que muestren la influencia que existen entre estas variables y pues la discusión y todo lo demás, pues lo vamos a tener pendiente junto con las conclusiones y las referencias, pues, de acuerdo a lo que tenemos aquí de nuestra bibliografía arrojada, solamente. Muchas gracias, Rebeca. Muy bien. Tegucigalpa, comentarios. Emi, tienes la palabra. Buenas noches, Rebeca. Solamente tengo una pregunta con respecto a cuando mencionabas el instrumento que ibas a utilizar sobre el cuestionario. ¿A quién se le estaría aplicando el cuestionario? El cuestionario lo vamos a aplicar a diferentes gerentes de algunas organizaciones. Vamos a involucrar la parte, el sector industrial que tenemos aquí en San Pedro Sula, entre ellos lo que son algunas cartoneras, en esa área, a los ejecutivos de esas organizaciones. Sí, es que cuando uno también ve el sector industrial, es como una cobertura bastante amplia que al mismo tiempo se puede volver como un reto para la investigación. Es correcto, digamos, en mi tesis voy a hacer comparación, ¿verdad?, de dos organizaciones. Eso va a quedar dentro del desarrollo, dentro del mismo desarrollo de la tesis, ahí va a ir enmarcado en qué industria del sector, en qué compañía del sector industrial vamos a enfocar la tesis. Ah, excelente. Sí, muy bien. Gracias. A la otra. Gracias, Emi. Sí, Guatepeque, ¿comentarios? Ninguno, doctor. Gracias. ¿Choluteca? ¿Choluteca? ¿No? Tiene la palabra Yilma. Aquí, doctor. No, es excelente el tema de investigación, me recuerda a una clase. Entonces, en el caso de ustedes creo que era la segunda o tercera clase que estuvimos cursando en el doctorado, para nosotros fue la primera, en la cual... Sí, la segunda o tercera clase, entonces, en la cual tuvimos la oportunidad de aprender mucho sobre las competencias gerenciales, genéricas y específicas. Sí, sí vemos que de repente el alcance, estamos discutiendo aquí entre compañeros que no sabemos si se va a lograr un alcance correlacional, tal vez la compañera nos puede aclarar un poquito esa idea. Muchas gracias. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Estábamos discutiendo con los compañeros sobre una duda que tenemos en relación a que si su estudio alcanzaría, o mejor dicho, lograría establecer un alcance correlacional o se quedaría en lo descriptivo o exploratorio. Creo que sería exploratorio. Sí. Gracias. A la hora. ¿Gilma o Gilma? Gilma, adelante. Ok, buenas noches a todos. Mi tema, solo para que entremos en contexto, bueno, mi nombre es Gilma Chávez. Yo actualmente pues laboro para lo que es en el sistema financiero de aquí en Tegucigalpa específicamente. Y para que ustedes entremos solamente como introducción, actualmente existen 16 bancos en todo lo que es en el país, los cuales todos ofrecen el mismo tipo de servicio, el mismo tipo de producto. ¿Por qué? Porque la banca en general, lo que es las competencias, no pueden exprimir o inventar más nuevos productos porque estamos todos regidos por el mismo nivel. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué diferencia de un banco X y de un banco Y? Y es su personal. Entonces, ¿en qué yo estoy pasando mi, lo que es mi trabajo de investigación? Pues, ¿cómo incide o cuál es el efecto de la cultura organizacional en el sistema financiero? Yo actualmente pues laboro para una institución en la cual yo quiero ver cuál es la cultura organizacional, cuál es el, qué es lo que incide, lo que motiva a cada empleado. Ayer, como lo mirábamos con el doctor, cada quien tiene una diferente, un diferente contexto, una diferente, lo que es, qué es la motivación, en qué sentido. Pues, a veces algunas personas son, alguna, lo que lo motiva es la parte salarial, como otras personas le motiva lo que es la parte aspiracional, llegar a un mejor, un mejor puesto de trabajo. Entonces, ahí es donde yo quiero enfocar, pues, en base, usando la metodología, ¿verdad?, encuestas, lo que es grupos focales, mesas redondas, específicamente para saber y poder nosotros determinar. Porque un empleado feliz, un empleado contento, un empleado que se pone la camiseta dentro de la misma institución, es un empleado motivado, que va a dar, como decimos nosotros, la milla extra. Entonces, eso es lo que, pues, nosotros, lo que me interesa a mí, leyendo, pues, ayer, pues, las teorías de administración, específicamente, en algunas hacen énfasis de que, pues, la parte salarial, pues, es una parte variable, ¿verdad?, que todos, pues, ocupamos, pues, tener un ingreso, pues, es de lo que nosotros vivimos. Pero recuerden que eso es circunstancial, ¿en qué sentido? Para mí puede ser que ganar X cantidad, para mí es algo muy bueno, pero para la otra persona que está al lado mío, no significa que es el mismo enfoque, lo sientan igual. Entonces, ahí depende de cada necesidad y de cada enfoque que tengan en su vida. Entonces, ahí es donde yo quiero saber y quiero, ya al determinar cuáles son, pues, las características o los principales enfoques que tenemos nosotros dentro de la institución financiera, nosotros podemos determinar qué es lo importante, qué es lo que, como dicen, mueve al sector financiero o mueve. ¿Por qué? Porque se siente, cuando uno va y visita, pues, creo que todos hemos tenido el bien ir a visitar a cualquier institución bancaria y han visto, pues, la diferencia entre el servicio que da una institución bancaria y otra institución. Aún cuando es la misma, el mismo servicio que van a dar, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que ustedes se sienten y dicen, a este banco yo sí voy a regresar? ¿Y qué este otro banco? Usted dice, yo ni vuelvo ahí, porque ahí tratan mal, ahí va. Y de la mano, pues, lo que es la cultura organizacional, cuáles son los principios, cuáles son los valores que nosotros implementamos. Entonces, eso es lo que yo estoy enfocando, mi proyecto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Gilma. ¿San Pedro Sula, comentarios? No, doctor. Gracias. ¿Choluteca? Choluteca, ¿comentarios? No, doctor. No, doctor, estamos bien. Gracias. ¿Sí, Huatepeque? No, doctor. Gracias. Vamos a escuchar ahora el anteproyecto de Laura. 08, San Pedro Sula. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi investigación se titula, el capital humano como ventaja competitiva en el rubro de la venta directa. Si bien el capital humano es un elemento diferenciador y generador de nuevas oportunidades, en la dirección de recursos humanos de estas organizaciones se evidencia un escaso interés por capacitar a las competencias laborales del personal y utilizar estas como una ventaja para poder diferenciarse de la competencia. A nivel organizacional, no existe estudio sobre este tema ni se ha evidenciado intentos de elaborarlos. Lamentablemente, los colaboradores apenas cuentan con las capacidades para llevar a cabo las actividades diarias de acuerdo a los criterios de desempeño establecidos. Por lo que estoy de acuerdo con Pfeffer, menciona que es posible lograr una ventaja competitiva a través de la forma en que se administra a las personas. Esto se logrará mediante el estudio de elementos que permitirá enriquecer la investigación, como el conocimiento, el desempeño y capacitación, que son los elementos que recalco, bueno, que voy a recalcar a lo largo de la tesis. En cuanto a la metodología, considero que en este caso se ajusta al tipo no experimental e investigación transversal, ya que no habrá ninguna manipulación de las variables y se considerará un espacio de tiempo para la aplicación de las herramientas de recolección de datos. En cuanto a los resultados, la discusión y conclusiones, aún lo tengo pendiente. Solamente. Muchas gracias. ¿Preguntas de San Pedro Sula? Ninguna. Gracias, Choluteca. ¿Siguatepeque? No, doctor. ¿Siguatepeque, alguna pregunta? No, doctor. Gracias. ¿Tegucigalpa? Hay un comentario de Tegucigalpa. Mi consulta es sobre la parte de la introducción, que hablaba ahí acerca de las empresas multinivel. No sé si en este aspecto se refiere a esas que tienen que ver como SRI, Herbalife, todas esas, Amway, todas esas que son empresas multinivel. Las empresas multinivel son todas empresas que buscan proveedores dependientes. Así en el caso de Avon, Flushin, son algunos. Perfecto. Gracias, muy amable. Escuchamos a José Luis, de San Pedro Sula. Buenas noches, mi tema es los programas de tutoría, nivelación, reforzamiento y factores determinantes para disminuir la deserción y abandono escolar. La educación es uno de los activos que cualquier individuo o sociedad debe tener como tal. Este se caracteriza por ser un mecanismo primordial para que las naciones o países alcancen niveles de desarrollo más elevados. Cuando la educación es truncada principalmente por la deserción escolar, entonces se inicia un conflicto social. Y la preocupación del abandono escolar tiene su reflejo en las cuantiosas partidas que se destinan al sistema educativo por parte del sector público y del sector privado. Con respecto a las variables, tengo la variable, que es la variable independiente, que es la deserción, la deserción escolar. Se entiende el abandono del sistema educativo por parte del sistema educativo por parte de los estudiantes provocado por una combinación de factores que se generan tanto en la institución como en contexto de tipo social, familiar e individual. Y las variables dependientes, la variable independiente, partiendo que son los factores asociados. Entonces tengo una definición que dice, partiendo de la convicción teórica de la no separación entre los factores sociales, económicos, familiares y culturales, la forma de articulación entre estas instancias permite conocer los modos de reproducción de las sociedades y los grupos sociales en el tiempo histórico, así como la importancia en los planes de desarrollo económico en las regiones más desfavorecidas. Los métodos investigativos, se usará el método de carácter descriptivo y cualitativo, porque está dirigido a determinar cómo es y cómo está la situación de las variables independientes y dependientes. En este caso, los factores asociados y la deserción escolar. Y cualitativo, porque nos ayuda a entender el fenómeno social y sus características para de esta manera plantear una propuesta factible para la solución del problema. Como resultado, se espera que con esta información obtener el conocimiento de los factores facilitadores u obstaculizadores que incidieron para obtener su título, o en su caso, las circunstancias personales o condiciones académicas que determinaron su deserción. Eso es todo. Ahora, quiero agregar algunos datos, algunos datos interesantes, datos estadísticos que, pues, se consiguen, no tan actualizados, pero son interesantes. Entonces, por ejemplo, dice que en la deserción en la universidad autónoma en el 2015 era del 27% de 80 mil alumnos, 25 mil alumnos se retiraron. Y la importancia que tiene en la comunidad económica europea, dice que en España, por ejemplo, en el 2013, en algunas comunidades tenía una deserción entre el 30 y 35%. Entonces, la comunidad económica europea, en su preocupación por esto, dice que en sus programas de reformas estructurales, tiene como objetivo reducirlo por debajo del 10% en el año 2020. Esto se debe a la concepción compartida de que el abandono escolar temprano supone un problema que condiciona la formación de capital humano y su repercusión en la economía, y que, por tanto, tiene unos costes en términos de competitividad al considerar que la posición estratégica de la economía, de la Unión Europea, debe basarse en priorizar el conocimiento como fuente principal de crecimiento económico. De ahí la importancia del tema de la deserción y abandono escolar. Solamente. Gracias, José Luis. ¿Preguntas de Tegucigalpa? ¿Ciguatepeque? Ninguna, doctor. ¿Choluteca? Yo también te rejane, porque la verdad que usted, la verdad que usted se orientaba a que no hubiese administración escolar. ¿Podrías hablar un poco más alta? No estamos escuchando tu intervención. Choluteca. Choluteca, no te escuchamos. Sí, aquí estamos, doctor. Aquí estamos. ¿Alguna pregunta? No, por ahorita no. Solamente tengo una duda en relación a los niveles de deserción, y eso es a nivel de educación superior. Sí, bueno, el autoproyecto se puede aplicar a cualquier, bueno, a cualquier nivel, mi idea es aplicarlo a un nivel superior, universitario. ¿Es como un modelo? Como un modelo, sí, más o menos, sí, correcto. Ah, ok. Sí, gracias. ¿San Pedro Azul hay alguna pregunta? Ninguna. ¿No? ¿No? No, no, no. La duda, compañero, que me embarga, o que nos embarga aquí en Teucigalpa, es cómo se vincula ese tema, el tema que usted está desarrollando con la administración gerencial, básicamente esa es nuestra inquietud. La pregunta es, ¿cómo influyen los costos de la administración universitaria en la implementación de programas de tutoría, cursos de nivelación y reforzamiento? Que sería una de las situaciones para poder, pues, poder salir adelante con este problema. Ok, gracias. Escuchamos a Rey. ¿Me escuchan? Sí, Rey. Ok, buenas noches, compañeros, Rey Molina, de UTH Siguatepeque. Pues, el tema en el cual me quiero enfocar yo para desarrollar mi tesis doctoral es el impacto del empleo por hora en el desempeño y satisfacción laboral en las empresas del municipio de Siguatepeque. Pues, como introducción, tengo que uno de los aspectos fundamentales para el rendimiento laboral de un empleado es la satisfacción, el grado de satisfacción con que este empleado, pues, desarrolla sus actividades y el grado de satisfacción al sentir remunerado su trabajo en el aspecto monetario. Conocemos, entonces, en base a algunos estudios que se han realizado, que con respecto a lo que corresponde a la satisfacción laboral, es uno de los que mayor impacta, no solamente en el rendimiento, sino que también en el desempeño del empleado y incide significativamente en el estrés que este pueda tener en el aspecto laboral. Al considerar mi marco de referencia y sobre cómo lo voy a sustentar, mi tema, pues, es sobre la normativa del empleo por hora, que en este caso en Honduras es relativamente nueva, desde el año 2014 cuando fue aprobada, ¿verdad? Y que ha sido, que tiene muchos conflictos todavía con algunos sectores de la sociedad en donde todavía consideran que esta normativa, pues, violenta algunos derechos de los empleados, especialmente ese de brindarle la seguridad laboral, que en este caso, pues, incide en la satisfacción del empleado que tendrá un impacto en su desempeño. En este caso, con respecto al marco referencial, pues, no existe un estudio específico que hable respecto al empleo por hora. Existen estudios relacionados con la satisfacción laboral en la empresa y cómo incide en el desempeño, pero no existe un estudio específico sobre el empleo por hora. Por eso, en el caso, entonces, de lo que es métodos y materiales, trabajaremos, entonces, con que mi investigación sería una de estudio tipo explorativo, de corte transversal, con un abordaje cualitativo y bibliográfico. Sería explorativo porque al no haber ningún estudio, pues, este sería como quien dice el arranque o el inicio para que a futuro pudieran haber estudios más completos respecto a este tema. Y en este caso, yo solo estoy haciendo el punto, estoy marcando el punto de partida para la investigación. Es de corte transversal porque en este caso, igual, sería una investigación que no le daríamos seguimiento, por lo menos en esta investigación. Tal vez en futuros investigaciones sí, pero no en la que yo voy a realizar. Como herramienta de recolección de datos, como materiales que yo voy a utilizar, pues, me voy a centrar en las entrevistas, en las observaciones y en la triangulación de datos. ¿Por qué voy a utilizar este tipo de herramientas de recolección de datos? Porque voy a buscar o conocer el comportamiento o la opinión de personas. Y por eso la investigación es de tipo o de un abordaje cualitativo. ¿Qué resultados espero obtener yo respecto a esto? Bueno, recuerden que los resultados son supuestos en este momento porque no habíamos realizado ninguna investigación. Pero lo que proponemos es conocer cómo incide la contratación por hora en el desempeño y satisfacción laboral de los empleados. En este momento, pues, como no tenemos ninguna información completa, solo nos hemos basado en ver si existe la apertura y la disponibilidad de las instituciones en el municipio de Ciguatepeque para poder brindarnos esta información. Contamos ya con la venia de la Cámara de Comercio y vamos a trabajar específicamente con los socios de la Cámara de Comercio que abarcan aproximadamente 1.200 socios activos. Por lo cual, utilizaré un muestreo de este total de la población, utilizando una muestra aleatoria con la fórmula de población conocida. Discusión, pues, estamos pendientes porque estamos en proceso de investigación, las conclusiones igual y los materiales de referencia, como les digo, están basados específicamente en la satisfacción laboral, en el desempeño y incluso en el clima organizacional, pero no específicamente en el impacto del tipo de contratación o, en este caso, del empleo por hora, sobre el rendimiento de un empleado y, por ende, en los rendimientos operativos de la empresa. Gracias. Gracias, Rey. Terminaste exactamente en los cinco minutos. Bueno, vamos a escuchar a Coritza, número cuatro. Perdón, antes de dar paso a Coritza, ¿hay preguntas de San Pedro Sula? Sí, doctor. Rey, me gusta el título de su tesis, es un tema interesante, pero le quería consultar algo. ¿Qué lo motivó a trabajar en un tema como este? Bien, en primer lugar, pues, por mi preparación en la línea de abogacía, me interesa conocer en realidad cuál es el impacto de las normativas de ley que tienen relación con el recurso humano, ¿verdad? que en muchas ocasiones no se consideran. Otro aspecto que creo que es importante es que yo me inclino mucho por las teorías humanistas en lo que es la administración de los recursos humanos y, por ende, pues, me interesa conocer en Honduras, específicamente en Siguatepeque, cómo se aplican este tipo de teorías humanistas y cuál es el verdadero valor que se le da al capital humano con respecto a su trato, a su nivel de satisfacción y si en realidad existen consideraciones por parte de los patronos en lo que respecta a saber si el personal se encuentra satisfecho con las acciones o con el salario que recibe por las actividades que realizan. Excelente, gracias. 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 ¿Choluteca? ¿Nada? Bueno, vamos a escuchar ahora sí a Coritza, 0-4. Doctor, Coritza no se hizo presente, creo que ya había hablado con usted. A ver, vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, como una situación extraordinaria se presentó este trabajo así, después comentaremos qué ocurrió. Bien, quisiera hacer algunos comentarios. ¿Qué opinas? Sí, estoy en la memoria. ¿Ya creció? ¿Puedes subir a Oriente? Sí. No dudas, vamos. ¿Poner presentaciones? Sí, sí. 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 Bueno, comentarios generales. Muchas gracias por la colaboración de todos y la paciencia para presentar. Yo sé que es un esfuerzo hacerlo bajo las condiciones que las hicimos. Hago comentarios de tipo general, no me voy a referir a nadie en particular. Primero, les sugiero a todos, les sugiero que miren más sobre referencias en revistas de investigación y en particular que se concentren en revistas de los últimos cinco años. Es importante hacer eso porque les da una referencia más reciente. Tener como referencias únicamente libros está bien, sin embargo, es insuficiente para un trabajo de doctorado. Entonces, esa sería una primera sugerencia en general para todos. Doctor. ¿Sí? En relación a las revistas que usted está mencionando, ¿nos puede sugerir alguna base de datos indexada donde podamos encontrar ese tipo de revistas que sean de respaldo para nuestros proyectos de investigación? Sí, yo sugeriría en primer lugar lo que les he enviado es una parte, es un arranque. Otra podría ser buscar directamente sobre revistas especializadas en el área, en el área del tema de interés. Entonces, si tú tienes alguna necesidad en particular, nos podemos comunicar por correo y hacerlo más puntual. Bien. Gracias. ¿Claro? Sí. En ese aspecto. Siempre, siempre va a aparecer el duende por más que revisemos un trabajo, pero no escatimen esfuerzos en revisar los trabajos en ese sentido. Y bueno, yo si he hecho comentarios sobre los trabajos, en ningún momento pretendo decir que está incorrecto, sino más bien llevarlos a que valoren si están finalmente abordando el problema como un problema de investigación. Ayer lo mencionamos, o sea, no todo problema, así como lo vemos, va a ser un problema de investigación. Tenemos que hacer ese ejercicio con mucha intensidad. Y vamos al cierre. Vamos a cerrar nuestra actividad. Quisiera brevemente presentar lo siguiente. A manera de cierre, han hecho un esfuerzo por estar en las sesiones, un esfuerzo por leer los artículos, un esfuerzo por presentar el anteproyecto. Sé que algunos, aún anoche, estaban pues con gran tensión para presentar, pero finalmente lo han superado, han dado el siguiente paso. Quisiera comentarles algunas cosas en términos de cambios. Ustedes ya son expertos en mirar muchas de estas cosas. Voy a ser bastante breve en lo que sigue. Voy a tratar de no detenerlos más de diez minutos en lo que sigue. Cambios. Aquí podemos ver una gráfica sobre la inflación en México entre el periodo de 1970 a 2012. Tuvimos inflaciones de más del 100% en la década de los 80, a finales de los 80, como muchos países. Y cuando cotejamos esa relación contra el índice nacional de precios al consumidor, si bien la inflación ha ido a la baja, por el otro lado el índice nacional de precios al consumidor ha aumentado, lo que está implicando que hay problemas también por delante. La pirámide poblacional en el país ha cambiado de ser muy amplia en la población joven a ir migrando a una población de lo que denominamos una población vieja. El bono demográfico no está siendo atendido correctamente en México. Podemos ver cómo la base se hace más angosta y es como si eso, la gordura fuera subiendo de alguna manera. Sería la gráfica. En nuestro caso, bueno, en el 1985 hubo un terrible temblor en la Ciudad de México en el mes de septiembre, 19 de septiembre de 1985. Irónicamente, el año pasado, el mismo día, 19 de septiembre, también hubo un terremoto muy fuerte, igual que días previos, muy intenso. Que, bueno, cambia la fisonomía del entorno social en el entorno económico. Pero, bueno, también teníamos una tasa de inflación nosotros del 63.75. El tipo de cambio que hoy, por ejemplo, estamos aproximadamente a 20 pesos por dólar fluctuando. En ese tiempo teníamos un tipo de cambio de 447 pesos. Era enorme. Y, bueno, recordemos que en 1985, tal vez algunos de ustedes no sabían que había unas computadoras personales que tenían solamente un megabyte de memoria. Y tenían un disco flexible de 5, un cuarto de 360 kilobytes y un disco duro de 5 megabytes únicamente. O sea, son cosas que hoy no nos imaginamos que así fuera apenas hace unos cuantos años. En el 2005 hubo cambios importantes y en el 2005 ya el teléfono celular era algo común. Y música y video en formatos digitales era la gran novedad. Hoy ya ni siquiera estamos pensando que existan discos compactos, ¿verdad? Todo esto está representando retos porque simplemente ahora 50% de los productos que antes conocimos, algunas estimaciones dicen que ya no existen. 50% de los productos que conocimos hace 10 años ya no existen. Uno de ellos que está en extensión es el disco compacto. Ya prácticamente nadie los está usando salvo los que tenemos nuestra colección de discos compactos ahí bien atesorados. Y estamos preocupados porque no sabemos si mañana ya no haya lectores de discos compactos. Lo cual haría inútil tener un disco compacto, ¿verdad? Es un cambio importante. Hoy sabemos que la materia gris es más importante que la materia prima. Y sin embargo nuestros países dependen de la materia prima. Conocimiento es poder y finalmente el alto valor está representando al alto volumen. De poco sirve tener mucho de un material si no tenemos un valor asociado. Y eso obliga a que las demandas en las organizaciones sean diferentes. Drucker, a quien ustedes han leído seguramente, hace el comentario de que cuando él empezó a estudiar administración después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, un manager se definía como alguien que era responsable por el trabajo de los subordinados. Y ese esquema está superado en muchos sectores. En otros lamentablemente sigue presente, ¿verdad? Son empresas que siguen atrás. Para Drucker, el planteamiento que hace sobre la definición de un administrador es alguien que es responsable por la aplicación y el desempeño del conocimiento. Drucker es lo que pone por delante. El entorno complicado es el que estamos enfrentando. Y ya estamos acostumbrando que todos los años nos digan que el entorno es complicado. Lo único constante que estamos enfrentando son cambios. Entonces, les presento algo que ocurre en México como una idea de que probablemente aquí también se pueda pensar de esa manera. Metlatonoc es un municipio en el estado de Guerrero, donde está Acapulco. Acapulco es el puerto que está, un lugar turístico que es un puerto que está en el estado de Guerrero. Ahí hay un municipio que se llama Metlatonoc, que es un municipio que está poblado por tres etnias. Y lamentablemente se puede considerar como el municipio más pobre de Latinoamérica. Hubo una visita del rector de la UNAM. Se llevó a varios investigadores a hacer un paseo por ahí y decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Qué oportunidades hay de hacer un desarrollo social en esta parte? Lo que encontraron ahí es que este municipio vivía mucho a partir del coco. Pero el coco en un proceso poco industrializado, más bien artesanal. Y de eso vivían. Por supuesto, los pagos por esos cocos eran muy bajos. Se realizó un trabajo con diversos investigadores de sentarse a pensar qué se podría hacer por el coco. Y se identificó una oportunidad. La oportunidad era el coco se puede utilizar como un inhibidor de la corrosión. La corrosión es un fenómeno que ocurre en todos los materiales. No hay forma de evitarlo. Una de las áreas que sufre más con la corrosión son los tubos que se utilizan para la conducción del petróleo. Es carísimo, se va acabando el petróleo y hay filtraciones. Otro ejemplo serían las tuberías de agua potable. También hay corrosión y hay pérdida. Entonces, se encuentran ellos que se puede hacer un desarrollo tecnológico a partir del coco y tener un inhibidor orgánico que retrase el proceso de envejecimiento de las tuberías por corrosión. Esto implica que ahora se gasta menos en los tubos y eso implica que hay más recursos para esa población. Y eso implica, como dice el doctor Narro, que en ese tiempo era el rector de la UNAM, que estaba mostrando a la universidad un compromiso social hacia la sociedad, a quien le debe todo. Para ciencias administrativas, desde mi punto de vista, nos representa todo este reto. O sea, necesitamos una capacidad para tomar las decisiones, necesitamos desarrollar pensamiento analítico y crítico, flexibilidad al cambio, necesitamos habilidades de desarrollo interpersonal y ser muy conscientes de que la tecnología está ahí, pero la organización no está para la tecnología. La tecnología está para ser alineada a los objetivos de la organización y esta, a su vez, sacar rendimiento de eso. Necesitamos un alto conocimiento de las ciencias administrativas. Necesitamos muchos, pero muchos investigadores con doctorado y con experiencia en diferentes campos del conocimiento. Necesitamos solucionadores de problemas, identificadores de problemas y de problemas de investigación. Solucionadores de problemas y de problemas de investigación. Coordinadores estratégicos de grupo, negociadores y, sobre todo, desde mi personal punto de vista, promotores sociales. Las empresas sí están ahí para generar utilidades a los accionistas, pero las empresas están ahí también para hacer una aportación a la sociedad. Necesitamos estas mega habilidades en cada uno de los administradores y que los administradores, si bien el interés pudiera ser en la práctica del administrador, de la administración, tuvieran también las habilidades de pensamiento científico. Tal vez no sea su objetivo hacer un doctorado, tal vez su objetivo no sea trabajar en problemas de investigación, pero sí tenemos que permear esta habilidad de investigar, de documentarse. ¿Qué esperamos de ciencias administrativas? Solo la práctica es insuficiente. La formación básica también es insuficiente. La formación básica de licenciatura es insuficiente. Necesitamos más y necesitamos, en particular, mayor desarrollo de pensamiento abstracto y mayor capacidad de realizar investigación de una manera sistemática y formal. Mejorar el funcionamiento cotidiano en nuestras organizaciones. varios de ustedes han expresado en otras palabras lo mismo. Lo que estamos buscando es que el rendimiento, el valor agregado de la organización sea superado. Eso es lo que queremos todos. Necesitamos generar conocimiento académico, administrativo, que sea acorde a nuestras necesidades. Las necesidades de las comunidades son diferentes. Necesitamos generar conocimiento que sea útil para esas comunidades. Y también pensar en algo que sea válido para la pequeña empresa. En el mundo, la pequeña empresa es la que genera la mayor cantidad de empleos. Nos deslumbramos con las grandes empresas, pero la mayor cantidad de empleo está en las pequeñas empresas. En las pequeñas y en las microempresas. ¿Qué hacemos hacia ellas? ¿Qué podemos hacer con este conocimiento que estamos generando? Desafíos varios. Destaco aquí el principal de hoy, desde mi punto de vista. Pertinencia y responsabilidad del trabajo de la organización. La generación de conocimiento administrativo en sintonía con nuestra realidad social, cultural y económica. Las necesidades de Honduras son diferentes a las necesidades de México. Por lo mismo, vamos a poner diferente énfasis. Pero también tenemos puntos comunes. También podemos colaborar. Entonces, esa parte también tenemos que explorarla. ¿Necesitamos saber? Sí. Pero también necesitamos hacer. Y una vez que sabemos y hacemos, tenemos que saber hacer. Y también hacer saber a los demás. Hacer saber en términos de difundir el conocimiento. Interesante que yo sepa algo. Interesante que yo lo haga. Pero también necesito comunicarlo. Ya lo hice. Ahora necesito comunicarlo. Necesito socializarlo. Voy hacia el cierre. Bueno. 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 Vale. Sigo. Libres. Bueno. de los más influyentes definitivamente en el campo de la investigación educativa, de hecho yo diría que él es el que abre mucho esa área de conocimiento, trabajó muchos años muchos años, toda su vida dedicado a la educación y esta frase me encanta, estoy convencido de que hay que seguir trabajando con fe en lo que queremos, lo que nos corresponde a todos, para eso es la vida, para construir esperanzas, tender puentes hacia un futuro mejor sembrar alegría se construye esperanzas invocando nuestras utopías y trabajando tenazmente por realizarlas hasta el último día de nuestras vidas Pablo Latapí falleció en el año de 2009 tenía ya 82 años una investigador que conozco, que colaboraba con él bueno, Pablo Latapí viajaba mucho, entonces en diciembre él falleció en el 2009 en diciembre del 2008 seis meses antes de que muriera se reúne con sus colaboradores la cena de fin de año la platican y les dice a todos que pues se va a despedir de ellos aprovecha para despedirse y todo el mundo dice bueno, ¿a dónde se va el doctor Pablo Latapí? Pablo Latapí les dice esto me lo contó alguien que estuvo ahí presente Pablo Latapí les dice que pues él ha vivido ya bastantes años ha hecho lo que ha podido y ha formado la gente necesaria para que continúe su camino y que el viaje que va a tomar es de no regreso ha sido diagnosticado con cáncer con cáncer terminal en diciembre de 2008 y ha decidido someterse no someterse a tratamiento la reflexión que él hace es ¿qué caso tiene someterme a la quimioterapia? para tener uno o dos años más de vida a los 82 prácticamente mi ciclo está terminado y te toma la decisión de no tratarse seis meses después muere una decisión muy valiente ¿no? muy fuerte con frecuencia pensamos que lo que hacemos pues bueno, no va a ser ningún cambio y Gandhi nos dice cualquier cosa que hagas será insignificante pero es muy importante que tú lo hagas eso es importante en eso radica la importancia de algo que se está haciendo yo trabajé casi 20 años con los hermanos lasallistas los hermanos lasallistas es una congregación religiosa cuya vocación es la educación surgen hace más de 300 años en Francia y con la persecución que sufren los religiosos en Francia se diseminan por diferentes partes del mundo actualmente pues hay lasalle en 80 países y más de una presencia de universidades también en todos los continentes atiende aproximadamente una población de un millón de estudiantes en todo el mundo y en mis años en lasalle tuve oportunidad de convivir con diferentes hermanos un hermano es alguien que se dedica a la vida religiosa pero su ministerio es la educación a eso se dedica básicamente esa es la parte fundamental tuve oportunidad de conocer a Luis de Tomásis y él dice lo siguiente con respecto a administración está listo nuestra palanca de apoyo para los las sillistas es demostrar que nuestro interés económico es hacer lo que resulte económicamente sano moralmente responsable y socialmente benéfico sin duda si hacemos esto seremos verdaderos profetas empresariales para beneficio de la gente eso es la saísmo muchas gracias gracias a mí me parece que en el contexto que el hermano Luis de Tomásis lo dice esa fue una reunión de escuelas de negocios de todas las universidades las sillistas pero yo no resistí la tentación de hacer una pequeña modificación a lo que está ahí en ocasión en esta ocasión que nos reúne y de esta manera cerrar la participación en el curso le pediría a Rey que me lea la siguiente la siguiente diapositiva si Rey me hiciera favor en Ciguatepeque estás ahí Rey si doctor adelante nuestra palanca de apoyo para los hondureños es demostrar que nuestro interés económico es hacer lo que resulta económicamente sano moralmente responsable y socialmente benéfico sin duda si hacemos esto seremos verdaderos profetas empresariales para beneficio de la gente eso es ser hondureño ¿qué les parece? ¿no suena bien? excelente reflexión doctor no es un bonito desafío para los hondureños muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes de compartir estos días estoy a sus órdenes muchas gracias muchas gracias a usted doctor y creo que con la última con el último diapositiva no solamente nos dejó un mensaje sino que nos dejó un reto un reto difícil pero creo que con el esfuerzo podemos alcanzarlo gracias mucha suerte Choluteca muchas gracias Siguatepeque muchas gracias San Pedro Sula muy agradecido por sus atenciones no sé si está el doctor Adalid por ahí presente un placer doctor desde Choluteca muchas gracias doctor Castillo un gusto haber compartido con usted esta clase esperamos que seguir con usted próximamente muchas gracias muy amable estamos en contacto hasta la próxima sí gracias y Tegucifuagalpa muchas gracias por sus atenciones gracias 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 Gracias.